Vamos a hablar con Eugenia Rodríguez, que es analista económica e integrante del Centro de Economía Política Argentina para tratar de entender no solamente este nuevo mecanismo de incentivo a la liquidación de soja que ya se puso en marcha, obviamente. Queremos saber en particular qué implica, pero no solo qué implica, sino también qué hace... ¿Por qué en este momento qué hacemos con los dólares? ¿Dónde están los dólares? ¿Cómo vienen los dólares? Bueno, todo esto lo vamos a hablar con ella, que ya está enlazada vía Skype. Eugenia, nos estás escuchando. Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, es un gusto saludarte. Estás en vivo para toda la provincia de La Pampa, para todo el país, en realidad, a través de la plataforma de Vortelix Santa Rosa. Particularmente queríamos consultarte, no solamente de este nuevo mecanismo, sino qué está pasando con los dólares en nuestro país. Bueno, como bien decís, este mecanismo viene a responder a un problema. Ese problema tiene tres ejes principales. Por un lado, digamos, el problema en sí, para definirlo en primer lugar, es la escasez o la falta de divisas, ¿no? Las dificultades para acumular dólares en el Banco Central. ¿Por qué se da? Y ahí voy a estos tres ejes que podían explicarlo. Por un lado, hay una variable más estructural que tiene que ver con la mayor demanda de dólares para importar por crecimiento. ¿Qué significa? Que al moverse la actividad productiva de nuestro país, al incrementarse la actividad económica, se demandan también más importaciones, como por ejemplo, bienes de capital, justamente para sostener y para ampliar esa capacidad de producción. O sea, decimos que es un problema estructural porque tiene que ver con que nuestro país, bueno, muchos bienes, por ejemplo, de capital no los produce internamente y se necesita importarlos para poder, digamos, seguir apoyando, por ejemplo, el sector industrial. Después tenemos un factor coyuntural que tiene que ver con la guerra en Europa, entre Rusia y Ucrania, y lo que significó en cuanto a suba internacional de precios, puntualmente en combustibles. Eso encareció, por ejemplo, las importaciones que hacen nuestro país de gas, sobre todo en el invierno, por ejemplo, el mes de julio que ya pasamos fue bastante clave en ese sentido. Por lo tanto, no salió más caro, necesitamos más divisas para poder importar esa energía. Y otro factor que tampoco es menor, que tiene que ver con un crecimiento de importaciones de ciertos bienes, sobre todo de consumo intermedios, que ya no tiene tanta explicación con lo que te decía antes, por ejemplo, de la actividad. Y ahí es donde un poco más se puso el foco, si se quiere, a partir también de la nueva gestión del ministro Massa, que es aquellas importaciones que no tienen tanta explicación o que están, por ejemplo, arriba de un 20%, pero no se justifican directamente con actividad económica, sino, por ejemplo, con consumos suntuarios o con sobrestoqueo de algunos bienes. Y eso también estuvo pasando y me parece que ahí es donde más tiene que ver, por ejemplo, todo lo que es control, regulación y hasta, bueno, hubo denuncias, ¿no?, en materia de maniobras en ese sentido. Esto un poco explica el panorama. Esto tiene que ver, básicamente, también con la denuncia pública que realizó la vicepresidenta en su momento, que hablaba de festival de importaciones. Y nosotros conocíamos, a través, obviamente, de noticias que se dieron en su momento, de un montón de situaciones y particularidades, como las que mencionabas recién, de bienes suntuosos, que, la verdad, nada tenían que ver específicamente con la requisitoria de dólares que necesitaba el sistema. Ahora bien, ¿esto cómo implicaría o qué aspectos, formalmente hablando de términos económicos, va a implicar para el de la calle, digamos, el de a pie? ¿Vamos a tener alguna realza de precios? ¿Se puede hablar, inclusive, de que va a disparar, también, en términos inflacionarios, al alza, una vez más, en septiembre, alguna cuestión de, vale decir, disparada de la canasta básica de alimentos, de combustibles, etcétera? Vos me preguntás puntualmente por la medida o por el escenario puntual de escasez de dólares. El escenario de escasez de dólares. Bien, viene, digamos, viene siendo hecho uno de los factores clave de la suba de precios, es muy atinada a la pregunta en ese sentido, porque, a pesar de que lo vemos, a veces, como, ¿no?, lejano o no hay un vínculo tan directo entre, bueno, las divisas disponibles en el Banco Central o que tiene el gobierno, por ejemplo, para cualquier política económica y el día a día de los precios, sabemos que, por ejemplo, cuando se agudizó y, justamente, apareció como un problema mucho más urgente esta escasez de divisas, se amplía, por ejemplo, la brecha entre el tipo de cambio oficial y los llamados dólares paralelos y el dólar liberal también, eso genera un escenario de especulación y, en definitiva, se termina trasladando a los precios. Pasó en julio, tuvimos incrementos, por ejemplo, del 20% en algunos rubros como alimentos, también algo de limpieza, de higiene, que no tiene una explicación en aumento de costos, sino que en esta inestabilidad muy marcada justamente por la falta de divisas que afecta a la posibilidad del gobierno de, digamos, control en materia de tipo de cambio, es decir, el valor entre el peso y el dólar, es aprovechada también por algunos sectores para terminar remarcando y, en definitiva, termina, digamos, pagándolo el trabajador y la trabajadora en su canasta básica familiar, de la que no puede prescindir. Por eso lo importante, ¿no?, de dar una respuesta bastante urgente a este problema, porque en realidad significa tener un mayor equilibrio que permita llevar a cabo la política económica que, bueno, el gobierno, por ejemplo, que está en gestión quiere desarrollar. ¿Cuál sería, me surca la pregunta, porque por ahí nosotros que vivimos en la provincia de La Pampa, también tenemos, obviamente, de parte de cada una de las administraciones de cada jurisdicción, una serie de resortes dentro de lo que se puede plantear en términos económicos para que sirven como colchón, como sostén, para que, de alguna manera, en términos inflacionarios, no se pierda el poder adquisitivo. Seguramente tendrás una mirada más federal con respecto a esto en términos de lo que entendemos nosotros desde nuestro lugar, no solo en la comunicación, sino también en nuestra provincia, que le estaría faltando estructuralmente como medida sostén a nuestro país. Si bien es cierto que vos mencionabas recién que hay que, de alguna manera, morigerar rápidamente algunas herramientas para que no impacten de lleno nuevamente en la canasta familiar, pero nosotros vemos un escenario bastante, bastante, digamos, no quiero ser negativo en este sentido, pero nos está costando mucho encontrar herramientas en común en distintas jurisdicciones. Digamos, cada provincia se vale por sí misma en este aspecto, en términos de ver hasta dónde podemos llegar a poner medidas para frenar la suba de precios. Bueno, me parece que en realidad hay algunas políticas que son de carácter justamente federal y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo de los ingresos. La discusión creo que, sin dudas, tiene que pasar por ver cuál es la realidad de los trabajadores y acá, algo muy importante, nosotros con CEPA lo venimos marcando, ¿no? Poder complejizar la mirada de lo fragmentado que está el mundo del trabajo en nuestro país. Es decir, ya no hablamos, primero que, obviamente, no solo hablamos de trabajadores registrados, sino que hablamos de trabajadores que están también en la informalidad o no registrados, que son los más golpeados en materia de ingresos, pero a su vez dentro también, por ejemplo, del mundo de los registrados privados, tenemos aquellos cuyos salarios promedio están por arriba de la inflación o están empatados al menos, pero también tenemos una mitad, lo que en economía se suele hablar de la mediana, ¿no? La mitad de esos salarios, del 50% para abajo, que está muy al límite de la línea de pobreza hoy en nuestro país. Entonces, me parece que hay que complejizar la mirada primero para ver qué está pasando en el mundo del trabajo y después también, desde un lugar más federal y regional, pensar, bueno, ¿dónde están esos trabajadores? Le salió, por ejemplo, el dato de empleo que habla de una recuperación en materia de empleo en el mes de junio de 30.000 puestos, pero si vemos por regiones, hay una marcada diferencia. Hay algunas regiones que ya están por arriba de la prepandemia, es decir, por ejemplo, febrero del 2020, y otras que todavía no, y otras que aún, por ejemplo, no llegaron a el nivel de julio del 2020, que fue el de mayor golpe, si se quiere, en materia de actividad económica. Entonces, ahí también hay que tener una mirada puntual, porque obviamente que las regiones y los sectores productivos de cada región de nuestro país plantean un escenario diferente, tanto en reactivación económica y en generación de empleo, como en poder adquisitivo. La demanda, obviamente, el costo de vida no es igual. Bueno, hace poco tomaba cuenta de un informe que elaboró el Centro de Economía Política, la República Argentina, donde habla de que los ingresos subieron al 7%, pero cayeron los gastos alrededor del 5%. Esto también preocupa en el escenario actual, porque hablamos de poder adquisitivo, ¿no? Claramente. Sí, bueno, puntualmente, por ejemplo, lo que vos haces referencia en materia, si no me equivoco, de los gastos y los ingresos del Estado, los datos del mes de julio nos plantean un panorama, si se quiere, un poco más favorable, en materia de poder cumplir la meta con el FMI. ¿Qué quiere decir con esto? Que al aumentar los ingresos del Estado y reducirse los gastos, como bien dijiste, en un 5%, nos acercamos un poco más, o es más factible cumplir con la famosa meta del 2,5% este año, ya que si nos ubicábamos más a mitad de año, en este primer semestre, y en este mes de julio, que fue tan complejo, el panorama era mucho más negativo. Ahí lo que estamos diciendo es, están aumentando los ingresos, se reducen los gastos, sobre todo, y vinculado a lo que hablábamos antes, porque ya va cayendo la demanda, por ejemplo, de energía, que significó para el gobierno no solo mayores divisas, sino también mayor, digamos, gasto en materia de sostener los subsidios. Por lo tanto, sería más factible, por ejemplo, cumplir con esa meta, que sabemos que en el escenario en que se encuentra nuestro país, es una de las condiciones también en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional. Eugenia, me gustaría preguntarte y pedirte como una reflexión final, sobre todo porque vivimos un momento bisagra en la historia de nuestro país con respecto a lo que sucedió la semana pasada, promediendo casi el fin de semana, que tiene que ver con este intento institucional, lo entiendo yo, de atentar contra la vida de la vicepresidenta, pero me gustaría más que nada pedirte una reflexión dentro de lo que vos nos puedas dar a título personal, si es que no te comprometo, sobre lo que nos sucede como sociedad en este sentido. Me parece que es igual de grave compararlo con lo que sucedió inclusive en el año 1983 y también, si querés, con algunos episodios que vivió Raúl Alfonsín. Pero me interesa conocer tu opinión al respecto. Bueno, coincido en que es un hecho totalmente recudiable y grave, si se quiere, el más grave de los últimos tiempos en cuanto estamos hablando de, bueno, atentar contra la vida de la actual vicepresidenta de la nación y en ese sentido creo que obviamente nos llama a una reflexión sincera también, por ejemplo, nosotros desde la economía, que muchas veces aparecen informaciones, discursos, digamos, los sentidos comunes que se instalan y que están muy desarticulados de la realidad y que también están sostenidos, por ejemplo, en discursos más mentirosos o más que tienden a distorsionar, por ejemplo, la imagen de lo que realmente vivimos y de lo que realmente sufre la población. En ese sentido, como te decía, repudiar totalmente, creo que hay una responsabilidad como sociedad, ¿no? Y además de actores concretos que sabemos, bueno, los medios de comunicación lo nombro, pero porque sabemos la responsabilidad social de estar al frente de un micrófono, pero también los distintos sectores, digamos, distintos poderes de gobierno, el poder legislativo, el poder judicial y los distintos actores de la sociedad, también las otras fuerzas políticas, de poder ponerle fin a los discursos que promueven no solo el odio, sino que terminan básicamente legitimando a través de esos discursos acciones de violencia extrema, ¿no es cierto? Se terminan siendo o generando un caldo de cultivo, un sentido común que avala, por ejemplo, un hecho de violencia política o que, digamos, promueve de manera indirecta, es decir, obviamente sabemos que hay una persona que se estima que fue el culpable, pero digo, se genera un escenario donde eso es posible y me parece que ahí está el gran llamado de atención, ¿no? Que esto sea posible, que haya pasado como tal, ya implica, digamos, una gravedad extrema y en ese sentido creo que el compromiso tiene que ser justamente para desterrar todo este odio, esta violencia que nos lleva a ningún lado y si un compromiso justamente nosotros, bueno, desde CEPA lo planteamos, de poder hablar a partir de la discusión, de los datos, de los argumentos, pero siempre, digamos, fomentando el debate y la construcción. Clarísimo, Eugenia, la verdad que te agradecemos. Eugenia Rodríguez es analista económica e integrante del Centro de Economía Política de Argentina. La podés seguir en redes, en Twitter, arroba rodriguezeuge. rodriguezeuge.ok en Instagram. Agradecidos para con vos, con tu tiempo, por supuesto que, muy claro también en los conceptos, volveremos a interactuar contigo una vez que las medidas económicas lo ameriten, que creo que bastante, bastante seguido. Estamos en agenda constante con la materia económica. Pero bueno, muchísimas gracias a vos y a todos por la invitación y a disposición. Un abrazo grande.